Gracias. Buenas tardes. Voy a bajar el volumen. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a ColapsoTV. Soy Félix Moreno. Y aquí repasamos las noticias colapsistas de la semana. Y cómo está viendo nuestro colapso civilizatorio día a día en bonitos fastículos coleccionables. ¿Qué tal estáis? Hoy he tenido también titular el capítulo 25 de ColapsoTV como las últimas vacaciones. ¿Por qué? Porque probablemente las vacaciones tal y como las conocemos tengan fecha de caducidad. Esto de poder viajar a cualquier parte del mundo por un módico precio en avión. Tiene los días contados. Irremediablemente. Lo primero que vamos a quitar a la clase media y a la clase trabajadora es las vacaciones, las vacaciones de lujo. Realmente, si lo piensas, si lo piensas, en el primer mundo. La capacidad de poder ir a cualquier parte del planeta por los menos de 1000 euros es un lujo que se puede permitir los primer mundistas y que, bueno, depende un poquito del petróleo, del queroseno y de la energía barata. Y además hay un problema adicional. Y es que encima España, como que si dijésemos, es un país que depende un poquito del turismo y del viaje de esa clase media y clase trabajadora, sobre todo europea y mundial. Con lo que, bueno, a lo mejor deberíamos empezar a plantearnos el futuro de la economía nacional. He elegido de fondo, estáis viendo las calles de Osaka, he puesto un vídeo de fondo de la zona turística de Osaka. En Japón es una zona turística casi prácticamente una de las zonas más famosas del mundo, donde todo el mundo tiene que ir al menos una vez en la vida de peregrinaje. Es una avenida, donde empieza con un puente y una publicidad de un producto japonés que se llama Glico. Y, bueno, pues todas esas callejuelas. Es tradicional comer takoyaki, que es pulpo rebozado, que es el plato, si veis ahí, veis en los dibujitos de los pulpos. Ese es el famoso río de la zona turística de Osaka, que todo el mundo visita alguna vez, es súper famoso. Y en el que pasan muchas películas, por cierto, japonesas. Y, bueno, pues esta zona de Osaka la he elegido por ser la segunda zona más famosa de turismo japonés después del cruce de Shibuya. Porque, aparte de para recomendaros la segunda vez vais a Japón, aunque creo que cada vez va a ser más complicado que podáis ir allí, es icónico porque esa zona era, además, especialmente visitada por asiáticos que iban a... Esa zona tenía o tiene un montón de tiendas que, aparte de para comer takoyaki, está lleno de duty free. O sea, es una zona tradicionalmente de duty free, es decir, donde te preparan todos los papeles para que no paguen los impuestos japoneses cuando salgas del país. Y es una zona como muy famosa, sobre todo, no para los occidentales, que vamos allí más que nada para comer takoyaki y para probar la gastronomía de la ciudad, sino para los asiáticos que van allí a hacer todas las compras de su viaje y todos los recuerdos y todos los souvenirs que se tienen que llevar a su país de vuelta. Y he elegido esta zona y con esta casuística que os he contado, porque toda esta zona ahora mismo está vacía. Este vídeo es de 2021. De hecho, casi no hay nada, realmente estoy viendo que es de 2021, casi no hay gente realmente en esa zona ahora mismo. Pero toda esa zona normalmente estaba llenísima de asiáticos, de coreanos, del sur, de chinos. Y a día de hoy, por el tema de las restricciones del COVID y todo eso, está muertísimo. De hecho, yo casi diría que sí, más o menos esto es. Ahora mismo en este vídeo se puede ver. No sé realmente en 2021 cómo estaban las restricciones en Japón. Sé que ahora mismo están súper altas y que básicamente el turismo está muertísimo en ese país. Obviamente, no creo que el motivo sea solamente el COVID. Es decir, creo que lo que está pasando ahí en esta zona y lo que está pasando en muchísimas zonas, o lo que va a pasar, o sea, realmente en Japón sí que puede ser que lo estén haciendo por motivos sanitarios, pero realmente nos puede dar una imagen de lo que está por venir en todo el mundo. Y es que en los próximos meses 2022, para los que estéis escuchando esto más adelante, el segundo semestre de 2022 va a ser un momento muy, muy, muy complicado para... Para... Ah, perdonad. Vaya, llamado al timbre. Amo. Gracias. 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 Y me dice Chulu, ¿crees que lo ocurrido en la frontera de Melilla es un aviso de España a Europa para que no venga nadie ante lo que viene? La frontera de Melilla desde hace tiempo es para lo que es, que es para separar el mundo explotado del mundo explotador, no tiene mucho más misterio. Es decir, lo que ha pasado ahora en Melilla es lo que lleva pasando siempre, no tiene nada de especial, a veces es Marruecos, hay que dejar pasar a los inmigrantes, otras veces es Argelia, pero vamos, eso no tiene nada que ver con nuestro colapso, tiene más que ver con nuestra forma de política exterior, es decir, lo que pasa en las fronteras de Europa tiene más que ver con nuestra forma de consumir sus recursos que con el colapso, de hecho es más que probable que con el colapso, mucha gente dice, no, ahora con el colapso de inmigración subirá y madre mía, vas a ver, no, no, si Occidente colapsa probablemente los países africanos tengan más libertad para tomar sus propias decisiones y probablemente haya menos guerras en esos países, porque ahora mismo toda la gente que vino a la frontera de Melilla eran personas huyendo de la guerra de su país, en la que estaba involucrada Europa, por supuesto. Pero vamos, que no es un tema colapsista, insisto, es un tema de política exterior y de colonialismo que es de hecho parte de lo que tiene la culpa de los chocos que nos vamos a meter. Pero bueno, entonces os comentaba esta noticia de lo de las vacaciones, porque bueno, es un poco lo que está marcando la agenda de todos los españoles este verano. He puesto una noticia en Twitter donde explico que 43% de los españoles cambia de planes o cancela las vacaciones para este verano, ahí en nada, ahí en nada chicos. Y de hecho estos son los que tenían planes, supongo que la otra mitad no tendría, o sea que un porcentaje que ni siquiera tendría planes, o sea que así está un poquito el mundo ahora mismo. Y insisto, además todo esto con las implicaciones que tiene en lo que a turismo y a economía nacional, porque España sabéis que su mayor economía es la de los servicios de turismo y esto no va, no va a ir a mejor. Aún así, aún así también hay que decir que las cifras de ocupación y tal no son nada malas este año, sobre todo por los extranjeros que vienen un poco huyendo de sus historias y también incluso por los refugiados ucranianos que también están ocupando plazas hoteleras y cosas así. En fin, y por supuesto si fuese alguien consciente en el gobierno de lo que está por pasar pues estaría muy preocupado por ver qué vamos a hacer con el sector turístico y qué va a pasar con la economía española. Pero, en fin, iremos viendo, iremos viendo. Más noticias, ahora sí que he puesto esta semana, Alemania. Ahora mismo está, creo que está cayendo mucho la bolsa alemana. Sí, justo esta mañana ha empezado a caer, lo estoy viendo aquí. Algo también has predicted, estaba avisando yo esta semana de que en mi Twitter de que estaba la cosa muy complicada ya en Alemania porque ya estaban advirtiendo los propios sindicatos y los propios industriales, estaban avisando que con todo esto del tema del gas de Rusia, puse la energía que no va a venir este verano a Europa, a Occidente, avisan ya de un probable colapso económico. Concretamente, a causa de los coches de botella de gas, industrias enteras corren el riesgo de colapsar permanentemente. El aluminio, el vidrio, la industria química, dijo Jasmin Fahim, jefe de la operación alemana de sindicatos. La noticia de Bloomberg que puse ayer, top German industries, cool face collapse because of cuts in the supplies of Russian natural gas. En fin, que lo tienen claro, que tienen claro que la hostia que viene es buena en Alemania. Y bueno, Alemania es la principal economía europea con lo que, si aquí están así, bueno, España obviamente parece que estamos viviendo un poco en el mundo de las piruletas y que aquí no pasa nada, pero esto va a pegar en la comida española porque todo lo que fabricamos en el sector secundario nuestro y en el primario acaba en estos países. Y si estos países empiezan a colapsar, pues esperar problemas en las grandes empresas manufactureras y de alimentación, bueno, esa parte del tema de la alimentación, que esa es otra, chicos. Están diciendo muchas organizaciones de agricultores que las cosechas están siendo muy malas, muy, muy malas. La falta de fertilizantes, el calor prematuro que está viendo está afectando seriamente a toda la industria de la alimentación y bueno, pues ahí está el IPC que sigue sin bajar y la comida sigue subiendo de precio. También esta semana, a ver si estoy comentando alguna cosita. Esta semana he tenido cierta polémica en redes sociales me han estado criticando porque se me ocurrió criticar los paneles solares de los ecofrens, es decir, criticar que lo de ponerte paneles solares en tu huerta o en tu sitio super ecológico no es especialmente bueno para el medio ambiente. Esto realmente no es una cosa nueva en mis relatos, es decir, es una cosa que llevo avisando hace muchísimo tiempo, pero parece que les ha pillado ahora de nuevas a todos con que, que es eso de criticar que no podamos tener paneles solares en nuestras huertas ecofrendis y nuestras ecualdeas ecofrendis. Ya sabéis que yo pienso que antes de promover o decir que es algo ecológico debes saber su origen y un poco tirar del hilo, ¿no? Concretamente los paneles solares no es algo, porque además siempre te lo venden como algo autosuficiente, ¿no? como soy super autosuficiente, me siento autosuficiente y por eso he hecho un artículo que se llama el orgasmo autosuficiente fotovoltaico que tenéis disponible en mi blog a través de Lectube últimamente estoy publicando mis historias en Lectube eso significa que tenéis que registraros allí para poder leer mis historias ¿por qué? porque al hacerlo os da la opción de bajarlo gratis o hacer una pequeña donación de un euro o dos euros por leer el artículo es una decisión que llevo tiempo meditando el tema de que lo que escribo opcionalmente se pueda pagar por ello antiguamente ponía un botoncito de donación prácticamente nunca nadie lo usó una o dos o tres personas en toda la historia de mi blog que tiene ya cuatro años usó el botoncito de donar con lo que al final he decidido que por lo menos voluntariamente le des a no quiero donar o quiero donar antes de leer mi artículo y este está en este formato que la verdad es que está funcionando es decir, que hay personas que consideran que un euro no les va a hacer más pobres y agradecen el trabajo que hago escribiendo estas cosas que por desgracia encima luego me generan un montón de dolores de cabeza en los amigos de los paneles solares véase amigos de los coches eléctricos véase amigos de los instaladores de fotovoltaica y empresas asociadas pero bueno, creo que son cosas que hay que escribir este artículo lo tenéis ahí a vuestra disposición en felimorano.com empieza así nuestra historia comienza esta vez no en el despacho de un político ecologista sino en una cabaña hecha con paredes de paja y barro una estufa de leña un perrillo bonico al lado del fuego y un portátil con wifi 5G así empieza mi artículo del orgasmo fotovoltaico que os recomiendo que leáis gratis o tonando insisto es completamente uy, ¿qué ha pasado? primera intervención del chat ha pasado algo no, no dice es publicidad, ¿no? ha salido así como una cosa de publicidad a ver si hay algún administrador por ahí que puede borrar este mensaje o si lo puedo borrar yo hola pa o leo un segundito que estoy borrando un mensaje de spam ¿cómo se borra esto? es que nos acaban de meter es que vivo en el pasado, chicos no sé muy bien cómo va esto ¿cómo se borra este mensaje de spam que nos ha dejado aquí el alegre compañero? expulsiones configuración vista para moderadores un segundito administrador usuario sospechoso restringir a saxos a todo a todo perdonad y ya está hola paleo aquí hablamos de noticias de de el colapso que estamos viviendo en directo este año en 2022 noticias sobre cómo va las economías cómo va el transporte aéreo ahora estamos hablando del turismo y un poquito todo lo que lo que está pasando en el mundo que nos está llevando de cabeza y sin frenos hacia un colapso sistémico no deseado pero más que aparentemente remediable a ver si puedo es que no puedo borrar este mensaje me está me está amargando el día realmente quiero quitarlo pero ah vale pues tengo que ponerme en modo administrador estudio de vídeo un segundito mientras tanto respondo lo que ha preguntado salir del apuro dice los paneles con batería sería una opción para cuando no tengamos energía no no es una opción para nada la mejor opción para no tener energía es no necesitar energía es así de sencillo y así de crudo y y así de obvio los paneles solares dependemos completamente de tecnología extranjera y de tecnología que no podemos fabricar en nuestra eco aldea como si dijésemos y a ver estoy intentando borrar el mensaje pero de poner el control tampoco puedo bueno pues ahí se queda el spam chicos ya veremos como solucionar en el futuro entonces la energía solar es simplemente es un subproducto del petróleo y tenemos energía solar porque podemos fabricar paneles con carbón y con petróleo entonces tú puedes ponerte paneles solares sí pero porque tú hayas hecho los números y ahorres dinero porque consideres que que te hace ilusión tenerlos pero no estás haciendo un mundo mejor no estás probablemente no estés ni ahorrando dinero pero y si estás ahorrando dinero pues oye enhorabuena pero lo más racional mientras haya electricidad en el mundo es estar enchufado a la red eléctrica y sobre todo intentar consumir lo menos posible o sea de poco sirve irte al campo tener un montón de paneles solares tener un montón de aparatos eléctricos funcionando porque no estás siendo nada independiente realmente el artículo va un poco de eso el artículo va de de los que te venden que son autosuficientes y que no necesitan la red eléctrica cuando es peor todavía porque ya no es que no necesitas la red eléctrica es que necesitas a los chinos para darte los paneles a los chilenos para que te den el litio a los alemanes para que te hagan el conversor y todo eso transportado por todo el planeta con barcos es decir de autosuficiente no tiene nada lo único que tiene de los suficientes es que tengas dinero para pagarlo y esa es la falsa autosuficiencia una cuestión de gastar dinero que has obtenido obviamente en el mundo tecnológico entonces la opción más lo más sensato es intentar gastar la menos electricidad posible y estar en la red eléctrica y ya está y yo siempre digo que lo mínimo que me quedaría sería una nevera y poco más eso sería lo mínimo para seguir en el mundo tecnológico actual pero si no se puede vivir en el mundo tecnológico actual tampoco es plan de aferrarse con paneles solares intentando tener nevera cuando nadie más tenga nevera porque además eso técnicamente hablando te generaría un problema vital serio existencial en tanto en que el resto de tus vecinos quisieran esa nevera para para ellos es decir ser el más más listo de la clase en un mundo colapsando ser el más listo de la clase y tener paneles solares y tener todo tipo de tecnología en casa mientras el resto no tiene nada sinceramente salvo que tengas un ejército para protegerlo solo te va a traer problemas entonces lo mejor es tener poco me refiero para sobrevivir luego si tú quieres tener un ordenador si tú quieres tener wifi si quieres tener paneles solares tenlos pero no pienses que estás haciendo un mundo mejor y sobre todo no des la turra a los demás diciendo que estás haciendo un mundo mejor y haciendo vídeos diciendo mirad chicos que ecologista que soy mirad chicos que eco-friendly que soy con mis paneles solares en mi campo y en mi huertecita no si realmente quieres ser eco-friendly y quieres subirlo a internet y hacer un vídeo de youtube diciendo lo guay que eres vive sin aparatos eléctricos eso sí que sería dar ejemplo si realmente lo que quieres es dar ejemplo pero que te ha gastado 5.000 10.000 euros en ponerte paneles solares alta tecnología baterías de litio que te van a durar 4 o 5 años en el mejor de los casos y que a partir de ahí van a empezar a degradarse seriamente y que tendrás que reemplazar por otra batería de litio que además para producirlas hace falta destruir el el sitio donde están esas minas en este caso Chile por ejemplo y hace falta quitarles los ríos y quitarles las tierras a la gente que vive allí no 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 eres eco-friendly estar haciendo un mundo peor con tus decisiones existenciales lo siento pero eso es lo que estás haciendo y esto obviamente tú lo dices y y bueno pues los eco-friends se sienten muy ofendiditos porque que estás tú aquí para decirme a mí que es ecológico y que no y porque yo no voy a poder tener paneles solares y tú feliz en casa tienes ordenadores y estás dando la turra todo el día con tus ordenadores pero eso me pasa eso me pasa cuando escribo este tipo de artículos o cuando opino cuando me pregunto mi opinión y la doy y alguien nos espera que le critiquen su bici eléctrica o o sus paneles solares o su coche eléctrico lo siento chicos pero no estés haciendo un mundo mejor a lo mejor tú tienes una vida más cómoda si a lo mejor estás ahorrando dinero probablemente que estás haciendo un mundo mejor no que estás siendo autosuficiente ni de coña no autosuficiencia real es producir tu propia comida sin tener que prácticamente que usar o necesitar nada que no puedas conseguir de forma local o comarcal eso es autosuficiencia entonces es fácil si tú quieres producir comida y consigues producir tus propios abonos o obteniéndolos de las zonas cercanas y con agua de la zona y tal sin fertilizantes y sin herbicidas si consigues hacer eso a tus pies pero ponerte paneles solares para tener wifi por las noches para ver netflix o para hacer directos en youtube y dar la turra a la gente diciéndolo guay que es tu instalación solar y además pidiendo a la empresa que te ha hecho la instalación solar que te regale by the face no una batería adicional porque le estás haciendo promo no chicos eso no es hacer un mundo mejor eso es dar la turra eso es creerte moralmente superior para poder decir esas tonterías pero no estás dando un mundo mejor pero bueno pues ahí tenéis el artículo en felimoreno.com recordemos el título lo podéis descargar en lecto ya digo está gratis pero podéis hacer una donación de un euro si queréis si os parece interesante lo que lo que cuento es una segunda parte el orgasmo el orgasmo autosuficiente fotovoltaico en relato con las listas 6 publiqué el orgasmo del coche eléctrico que era otro artículo parecido donde explicaba esa sensación orgásmica que tienen algunos ecologistas por tener coche eléctrico y esa superioridad moral a la que yo me he tenido que enfrentar más de una vez en más de una reunión con ese tipo de personilla que me lo vendían como que eran super ecológicos porque iban con su coche que no emitía CO2 y que había que potenciar más el coche eléctrico en fin qué vergüenza ajena que me han dado los últimos 5 o 10 años los ecologistas políticos de verdad qué vergüenza ajena y que siguen dando eh te cuento el resto de partidos pero los que se supone que tendrían que que tener esas ideas un poco más claras de lo que viene y de lo que va y los que tienen que representarnos en en los parlamentos qué vergüenza ajena que dan sobre todo los de la comunidad valenciana chicos qué vergüenza que me queda eh pero bueno es lo que hay dice salir de la puro cuánto vale un ejército claro es que es una tontería pero es una pregunta buenísima cuánta energía hace falta para tener un ejército mejor no necesitarlo ¿no? porque como no necesito un ejército tienes que tener también mucha energía para poder en forma de comida y en forma de dinero para poder mantener tu independencia si al final se trata de eso si es lo que si lo que quiere alguien realmente en venderme la independencia energética y la independencia de la sociedad actual que medida cuántos soldados tiene en su finca entonces sí que me plantearé si tienen capacidad de defenderse de las agresiones y de producir su propio su propia seguridad porque ni siquiera una cosa es la independencia tecnológica otra cosa es la independencia jurídica y de seguridad son temas que muchas veces la gente no se plantea de forma adecuada pero bueno dice Miguel dice en esa línea cuántos barriles de petróleo embedidos en armas se han enviado a Ucrania pues ya ves muchísimos millones de euros miles de millones de hecho creo que leí ayer que eran 5.000 millones espero que fuese a la semana o al mes lo que le estaba costando a Ucrania todo el todo el tinglado la guerra es mucha energía y lo estamos viendo y de hecho probablemente yo creo que Ucrania perderá la guerra porque no tiene energía y porque en Europa aunque tengamos la boquita muy grande la energía sigue siendo algo que no nos sobra y de hecho insisto vienen 6 meses muy 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 apretados dice salir del apuro me llamo Alver Alvero y soy el que publicó muy bien muchísimas gracias salir del apuro muchas gracias además me encanta que estás publicando fotos de trozos de texto del libro porque significa que te gusta que te gusta lo que lo que estás leyendo me alegro me alegro un montón de que te gustando mi forma de ver el mundo otra cosa que os quería contar hoy otra noticia ah Alberto es que Alvero es un nombre también es un apellido de por aquí de Alicante otra noticia que os quería contar hoy que está llegando bastante lejos en las redes sociales es una noticia que dice la apuesta de la Unión Europea por la agricultura ecológica aboca al desabastecimiento de alimentos con España a la cabeza Europa está a la vanguardia en producciones ecológicas un tipo de cultivo que me arma la producción agrícola en un mundo cada vez más poblado o sea esta noticia ese periódico da vergüenza ajena pero la noticia va más allá de que sea una noticia para manipular decir tonterías sobre políticos es una noticia que alguien estará organizando para que se distribuya pero es brutal porque está echando la culpa del desabastecimiento de alimentos a la agricultura ecológica vale o sea estamos dándose una pirula impresionante para explicarte por qué el mundo se está yendo a la mierda y cómo la agricultura ecológica tiene culpa de este colapso en el que estamos de cabeza como si el problema no fuese que faltan fertilizantes eso el problema no fuese que falta energía sabes o sea como si el problema fuese como sale en la foto un perro flauta con rastas porque además me encanta la foto que han elegido que luego un lector de mi blog de twitter me ha dicho que el origen es de la universidad de valencia de un proyecto piloto sobre agricultura y tal que nada tiene que ver con con la noticia esta que estamos comentando pero me ha hecho muchas gracias como hayan elegido a un chaval con medio rastas así con pelo así raro para ilustrar la noticia en la que critican a la agricultura ecológica como culpable de de erosión energético y alimentario que viene a nuestras puertas este este año y el que viene brutal brutal no voy a defender la agricultura ecológica tampoco pero para nada la agricultura ecológica o lo que llaman agricultura ecológica es la culpable de lo que de lo que está pasando en el mundo lo que está pasando en el mundo es muchísimo peor muchísimo más concreto es la falta de gas la falta de carbón y la falta de petróleo y como todo eso se embede en la producción de alimentos y como cada kiloría que consumimos requiere cientos de calorías en forma de carbón petróleo y gas ese es el problema y el asunto que nos estamos enfrentando y es más probablemente la agricultura ecológica utilice muchísimo menos utilice muchísimo menos energía ahora tampoco creo que sea la solución pero probablemente requiera menos energía y para nada es la culpable de lo que está pasando a mí me hace gracia porque también leí algo parecido con el colapso de Sri Lanka donde echaban a la culpa que los políticos habían apostado por la por la agricultura ecológica y que ese era el motivo por el cual Sri Lanka estaba colapsando que volvemos a la misma como si Sri Lanka tuviese la culpa de de que hay escasez mundial de energía y de fertilizantes ahora mismo brutal brutal como nos están vendiendo el colapso y como le están echando la culpa a pues que nada nada o poco tienen que ver ya hace en relatos con las 6 en mi último libro ya comentaba que estamos viviendo una época en la que en la que vamos a buscar culpables muy a lo loco vamos a buscar personas que tengan la culpa de lo que está viniendo yo en ese relato hablaba de los hackers de las feministas de los comunistas de los colapsistas en algún momento también nos estarán la culpa a nosotros por informar de lo que viene todavía no nos ha tocado todavía creo que no no nos ha pegado muy fuerte la represión de los gobiernos pero nos tocará nos tocará a las personas que os explicamos lo que está viniendo y cómo está viniendo pronto nos pondrán también en la lista negra de por qué estáis contando el colapso que viene es más dirán que somos los creadores de ese colapso avisando de él como si no hablar del colapso hiciese que no se colapse ya lo veréis ya lo veréis están mis predicciones para los próximos años y avisaba de eso de que iban a ser los comunistas los hackers lo que no me esperaba es que iban a echar la culpa a los perros flautas también ya los hombres con rastas porque yo no sé qué manía tienen los gobiernos occidentales con las personas con rastas yo no sé qué hay una rastafobia ven un tío con rastas y es como el enemigo público número uno es como les pega así como muy fuerte en la cabeza no sé no sé si era porque no tienen el mismo peluquero que el resto de los mortales y eso le genera un problema serio no lo sé no lo sé es muy muy raro chicos la rastafobia que hay en en el mundo ahora mismo unas cositas a ver si habéis dicho alguna cosa dice salir del apuro estoy muy gracioso a ti Antonio pues nada muchísimas gracias yo aquí llevo desde 2019 escribiendo y advirtiendo escribiendo intentando añadir a lo que comentan otros divulgadores como Antonio Turiel yo intento dar mi pincelada que creo que aporta no me gusta las personas que dicen lo mismo una y otra vez yo creo que mi discurso añade y critica cosas que normalmente se dan por ecológicamente aceptables y creo que es muy importante sacar de la cancha ecológica porque no solamente no hacen un mundo mejor sino que encima hacen un mundo peor y además también hablo un poco del futuro de la tecnología de cosas que hasta el más colapsista o el más decrescentista no quieren oír porque les gusta demasiado tener ordenadores y tener iphones y poder hacer vídeos de youtube contando lo guay que es su vida en el campo y que en el fondo se sentirían bastante miserables si no fuera porque están todo el día compartiendo su eco vida chachi guay con los demás lo cual es un error si quieres ir al campo tienes que aceptar que deberías de disfrutarlo sin tener que dar envidia a los demás o contarnos lo guay que es tu vida en el campo deberías de disfrutarla simplemente con tus vecinos intentando llevar una vida más sencilla que no requiriese de una comunidad online y todo internet funcionando para ti para que te sientas realizado que no digo que no lo hagan solo les digo que deberían de sentirse realizados por otras cosas no por utilizar y que porque muchas veces pasa mucha gente que se va al campo y si le quitas el chachi guayismo de contar todo lo que hace de hacer fotos de subirlas a insta grabando de subirlas a twitter y mira que guay todo lo que hago realmente les quitaría la gracia yo creo que así casi que lo hace más por eso que por que por realmente intentar vivir en el campo pero bueno es mi opinión y insisto que cada uno haga lo que lo que le rote pero por favor no me de la turra por favor no me de la turra hola camposina que aproveche Erwin Erwin jr más noticias chicos de esta semana vamos a ver que tenemos por aquí por cierto estoy también viendo el directo de pandemia digital están promocionando mis libros allí les regalé un par de ejemplares y realmente se los regalé para que lo leyeran ellos porque me hacía ilusión ya que nos hicieron el otro día una raid pero están haciendo promoción de mis libros de Relatos con las Sistas 1 y de Memory Chip Wars os recomiendo su canal por supuesto ellos son los putos amos de la divulgación y nada más noticias chicos de esta semana que tengamos por aquí vamos a ver sequía en Italia chicos está habiendo unas sequías brutales en Europa entre que hemos vaciado entre que hemos vaciado todos los quien te promociona Irwin la gente de pandemia digital han puesto mis libros de fondo no sé si conocéis el tuit de pandemia digital han puesto mis libros de fondo por las mañanas en la emisión que hacen por las mañanas muy guay los van a regalar creo me han dicho que los van a regalar y muy guay están ahí de fondo y me hace mucha ilusión verlo la verdad son gente que son son muy famosos y que la verdad es que tienen mucha fuerza en internet está muy bien su programa bueno bueno pues por ejemplo en Lombardía están ya además que encima con todo ese tema de la energía hemos vaciado nuestros embalses es que es tan estúpido en toda Europa hemos empezado a vaciar los embalses como si no hubiese un mañana porque porque hacía falta producir electricidad para mantener la estabilidad de la red y nadie se ha planteado que a lo mejor ese agua era importante para el verano es que es tan estúpido es que son esas cosas que los políticos tendrían que plantearse seriamente en su cabecita o sea han tenido que elegir entre entre producir electricidad o tener agua y sinceramente en mi cabeza no hay duda o sea no hay no hay no hay dilema en eso o sea antes hay que tener agua y luego electricidad o sea hay una pirámide de necesidades y la electricidad no está por encima de del agua pero no sé no sé por qué en qué cabeza entra supongo que claro las prioridades para los políticos y los que pagan a los políticos es mantener la industria mantener todo el sistema como si no pasara nada pero claro yo que sé a lo mejor es más importante poder beber agua y poder tener agua para cultivar y para todo el resto de la vida que poder tener electricidad para las fábricas no sé no sé me parece que la escala de prioridades del sistema o de la actual socialdemocracia europea o de todo el mundo está completamente loco o sea piensan que la base de todo es la tecnología y después las empresas y el dinero y la base de todo es la comida y el agua chicos entonces ante la duda y ante la desidura de vamos a vaciar los embalses porque hace falta que la electricidad no se corte y que no haya cortes en España de luz o beber agua y poder cultivar pues han elegido en Europa en muchos sitios han elegido la opción a electricidad ¿qué pasa? pues que ahora veremos qué pasa con todos estos territorios que estamos dejando ahora este verano sin agua y las semanas y los meses que vienen jodidos con embalses vacíos es estúpido es que es estúpido chicos es que vivimos la era de la estupidez y este colapso es el colapso irremediablemente colapso no porque no sea posible reducir muchísimo su daño sino porque como vimos la era de la estupidez en la que es más importante producir luz que producir comida bueno pues irremediablemente pasaremos hambre y tendremos luz en casa es estúpido como dice Miguel Mas dice como dice Miguel Mas aquí la prioridad es que los turistas se puedan duchar dos o tres veces al día en los hoteles Miguel Mas que es de las Islas Baleares y lo tiene clarísimo hola a todos los que estéis hablando por primera vez Otis dice hola no es posible que el colapso europeo se retrasara a partir de 2025 segunda mitad del decenio y que esta sea una crisis muy potente pero no la del colapso que puedan parchear la crisis con más billetes impresos y robados lo que sea gracias por lo que haces yo Otis mis predicciones eran para 2025 2030 vale yo esperaba el colapso para finales de la década y las primeras guerras en Europa la guerra con Rusia todo eso yo lo esperaba para entre 2025 2030 incluso a partir de 2030 pero tú y yo Otis podemos ver que las guerras ya han empezado que los problemas energéticos están vaciando embalses para poder producir electricidad que el petróleo que el gasoel ha subido más de dos euros con lo que creo que se nos están acelerando las cosas también algo realmente predecible es decir en el momento en que empiezas a escasear todo el mundo intenta tirar para lo suyo y eso es un proceso aceleracionista del colapso cuando la gente dice hostias que va a haber menos vamos a acaparar entonces aceleras el proceso pero bueno iremos viendo yo creo que ahora va a haber una crisis brutal de energética este invierno que va a dejar muchísimas empresas en la estacada muchísima economía eso a la vez lo digo para los que me digan que justamente lo que está diciendo tú Otis eso a la vez generará una caída en la demanda de energética con lo cual aflojará precios de combustibles y volverán los precios probablemente antes de la subida de los combustibles pero ya con una economía más reducida en todo el planeta y luego pues vendrá otra ola y otra ola y otra ola y cada vez estaremos más jodidos recordaré que en mis libros está todo explicado de cómo por ejemplo la producción de ordenadores que ahí lleva cayendo en picado desde 2012 la producción de móviles también está cayendo es decir hay un montón de cosas que damos por sentadas y que se fabrican menos y eso en mis libros lo explico está muy bien explicado a la vez genera que las fábricas de toda esta tecnología cada vez tengan menos margen de maniobra para reaccionar a cambios del mercado porque si cada vez la gente tiene menos solamente con el reemplazo no hay dinero suficiente para seguir invirtiendo y creciendo tecnológicamente todo esto hace que por ejemplo solo queden dos fábricas de discos duros eso está pasando en el mundo de la tecnología y en el mundo normal una concentración de fabricación de todo tipo de bienes a la vez que una disminución de la cantidad total de bienes fabricados con lo cual hace muy poco resiliente cualquier cosa que tenemos ahora que podamos seguir teniéndola en el futuro el ejemplo de los discos duros que hace 20 años había 200 fábricas de 200 empresas de discos duros y ahora solo quedan dos con lo cual como caiga una de estas dos tendremos un monopolio y como caiga esa ya no habrá discos duros y así con todo chicos espero haberte respondido dice George hola George también bienvenido primera intervención en el chat dice la base de todo es el sistema económico capitalista sí consumismo la forma de consumir que tenemos que lo de usar y tirar lo de no reparar lo de hacer un montón de cosas sin pensar en que deberían de durar 100 años y que tampoco debería haber tantas pero bueno ya hemos llegado ya hemos llegado al límite en el que todos por ejemplo ahora hablando de límites el cobre está bajando o sea en plena crisis el cobre está bajando ¿por qué? el cobre era una cosa que llegaba subiendo de precio muchísimo tiempo y ha empezado a bajar no porque haya algo que lo sustituya o porque sino porque simplemente está está cayendo la demanda porque la gente está empezando a consumir menos o sea que bueno es una señal inequívoca nunca falla cuando el precio del cobre cae es porque estamos de camino a un colapso a un colapso no a una crisis seria el problema es que todos los números dicen que esta crisis es más gorda que todas las anteriores o sea datos que están dando y que he ido publicando en mi tweet en mi twitter de datos económicos y de bolsas y cosas así dicen que estamos más lejos incluso que el crack del 28 luego otra noticia que me han compartido esta semana me pasa una imagen de un tren eléctrico de la empresa privada Oigo que por lo visto de vez en cuando en alguna estación fantasma paran porque se quedan sin electricidad esto es un casualmente hace unos meses escribí un artículo sobre el futuro eléctrico de los trenes y como me empiezo a plantear seriamente que los trenes eléctricos igual que ya tenía claro que los coches eléctricos y otros tipos de transportes eléctricos igual no tienen tanto futuro como pensamos porque en el fondo la electricidad la producimos sobre todo con energía fósil y cuando haya que repartir la poca energía que quede igual es más rentable tener trenes a vapor otra vez que trenes eléctricos sobre todo por el coste de mantener la red eléctrica en toda la línea funcionando ya ni te cuento si son trenes con baterías que eso es mucho peor ya sabéis ya hemos hablado en otros directos sobre los problemas de todo tipo de artefactos con baterías y por qué mejor no contar con ellos y bueno pues el artículo se llama el futuro eléctrico está publicado en relatos con las fiestas 6 y también está mi blog lo tenéis ahí gratis y por echar un vistacito hablo un poquito de eso de que empiezo a dudar que el futuro sea incluso tan eléctrico como nos gustaría o como sueñan los tecno electro optimistas en los que yo empiezo a no ser parte creo que me estoy ya despertando y os despertaré a todos vosotros también porque sabéis que es la mala costumbre que tengo que es despertaros de las fantasías tecno optimistas y de vuestro jonquismo tecnológico y creo que dentro de poco nos tocará despertar también del mundo eléctrico y de como a lo mejor tampoco es tan fácil mantener redes electrificadas de vehículos en un mundo con cada menos energía primaria dice FR3055 hablábamos de lustros décadas ahora está descomponiendo todo en cuestión de meses sí 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 FR3055 veremos veremos eso es lo bueno es que no tenemos que esperar mucho lo bueno entre comillas que no es bueno obviamente pero lo bueno entre comillas es que vamos a ver en nuestras carnes y en seis meses hasta donde podemos llegar a caer como civilización va a ser interesante y no hace falta ser aquí un Nostradamus y estar esperando diez años a que se cumplan o no mis predicciones para luego me decir para que luego me digáis no tenías razón no tenías razón suele que esperar seis meses dentro de seis meses pues quien quiera que me diga si su vida es mejor o peor que hace hace un año pero iremos viendo chicos insisto no es algo de lo que me alegre ni algo que disfrute contándoos pero creo que como siempre es importante que os lo cuente porque si no no lo cuenta prácticamente nadie aunque intento contaroslo con noticias que van pasando esas noticias siempre son bastante interesadas como si dijésemos en contaros la historia de una forma o de otra pero bueno creo que poco a poco contándoos las noticias y luego también con mis ensayos creo que poco a poco vais entendiendo el universo que viene y más de uno me lo agradece con lo cual aunque luego haya muchísima gente que me odie y que me insulte en las redes sociales por decirles que lo de sus panelitos solares en su campo es una puta mierda y que mejor se den de alta en Iberdrola y que no son seres tocados de luz que producen su propia energía no es su propia energía salvo que se monten una dinamo y una pedalera y se pongan a pedalear estamos hablando de energía embedida en un montón de aparatos y tecnología en todo el planeta para que ellos tengan sus panelitos solares y puedan ver Netflix obtener 3G en la huerta dice y Martínez no digas eso que se ofenden algunos desrenovables en Twitter bueno si eso fuera en Twitter no te imaginas la semana que llevo de turra y de palacias y de buscar en mi pasado cosas para poder decir que yo soy un junkie tanológico y como tengo ordenadores no puedo opinar sobre paneles solares porque es hipócrita criticar los paneles solares y tengo un ordenador como si importa es una mierda lo que yo tengo o dejo de tener respecto a a lo que realmente es un es un problema para el medio ambiente como es las renovables modernas y como en el fondo no solucionan los problemas que a los que tenemos que afrontar nos tenemos que enfrentar en los próximos años dice Irwin Junior creo que los trenes eléctricos son necesarios bueno Irwin Junior eso pensaba yo y sin embargo empiezo a plantearme seriamente hasta que punto van a poder ser o no necesarios o posibles empiezo a cuestionármelo seriamente ya os digo os he puesto una noticia en mi Twitter donde por lo visto bastante a menudo se quedan sin electricidad los trenes de cierta nueva compañía de trenes probablemente porque la electricidad sea muy cara y no estén pagando los precios que tienen que pagar o alguna cosa así en algunas zonas porque en el fondo un tren eléctrico va con luz y hay que pagar esa luz no tiene tampoco mucho más misterio y si el precio de la luz es muy caro igual no es rentable para esas empresas privadas que se están aprovechando es súper fuerte la noticia que pongo es de una empresa privada que ahora ofrece billetes de alta velocidad y y es una vergüenza porque es una empresa que 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 se aprovecha de las infraestructuras que hemos pagado todos los españoles que nos ha salido a precio de oro pero a precio de oro esas infraestructuras o sea un disparate de cada kilómetro de línea de ave de alta velocidad nos ha costado un pastizal para que ahora llegue una empresa privada ponga solamente los trenes y pueda disponer de toda esa red que hemos pagado todos para hacer negocio pero bueno eso también son las fantasías para no dormir de de la historia de la economía española como les pagamos a las empresas privadas las infraestructuras para que luego ellas las puedan utilizar y reventérnoslas a nosotros pero bueno esa es otra historia y es otra es otra manzana que que tocaría abrir en algún momento otra manzana podrida de de la del eco de las cosas eco españolas suponiendo que un tren de alta velocidad fuese eco en alguna de subvertientes las materias primas se han encarecido tanto que el Ford Mustang eléctrico ya no es rentable otra de las noticias que publico en mi en mi twitter no os lo sabéis pero Ford estaba que no cagaba con su nuevo coche Ford Mustang eléctrico que le han puesto Mustang para utilizar la marca clásica de los coches deportivos Mustang pero solamente es un SUV un SUV eléctrico y quería ser la marca Mustang como la nueva marca eléctrica de Ford y parece ser que desde hace un año que salió están teniendo problemas con la fabricación y con el precio que está de venta porque parece ser que están palmando pasta por cada coche que se fabrica dice la noticia dice durante una conferencia organizada por Deutsche Bank en junio el directivo reconoció que el alza de costos ha minado las ganancias del Mach E ni el incremento de precios ha ayudado a paliarlo teníamos un beneficio final positivo cuando lo lanzamos los costos de las materias primas lo han aniquilado vaya pues es un coche eléctrico si debería de ser súper rentable ¿no? dice la clave estaría en el incremento del costo de los materiales escenario que no facilita la escasez de chistes de semiconductores y por cierto ya sabéis escasez que ya predigen 2019 en mil libros dice a pesar de que la compañía del óvalo azul percibe que la demanda de los nuevos Ford Lincoln aún supera la oferta del aumento de precio que ha experimentado el Ford Mach-E a lo largo de el modelo ha visto seriamente afectado a su rentabilidad a día de hoy la multinacional calcula de hecho que fabricar un vehículo Mach-E le cuesta unos 25.000 dólares más que dar forma al SUV de combustión le cuesta 25.000 dólares más fabricar la versión de combustión que la versión eléctrica ahí es nada ¿sabes? mismo coche una de combustión y otro no más 25.000 euros 25.000 dólares ¿por qué será? ¿por qué será? dice un informe publicado hace unos días por Alex Partners concluía que durante la pandemia la factura de las materias primas de los vehículos eléctricos se ha duplicado y con creces según sus cálculos en marzo de 2020 fabricar un vehículo eléctrico acarreaba un coste promedio de 3.381 dólares en materias primas desde mayo el dato se situaría ya en 8.200 lo que revela un alza notable del 144% ahí tenéis vuestro coche eléctrico y el incremento se explica por parte por la deriva de materiales como el cobalto níquel o litio fundamentales para la fabricación de los vehículos eléctricos por cierto también para las baterías de las bicicletas eléctricas de los patinetes eléctricos y de cualquier mierda eléctrica que consideréis que es ecológica por ser eléctrica en fin dice la lectura positiva es que Ford no ha visto caer la demanda de los vehículos no hombre pero si no cae la demanda que caerá por cierto pero encima estás palmando pasta por cada coche que vendes pues mal negocio mal negocio pero bueno ahí están dando la turra con los coches eléctricos avisan de posible colapso alemán en caso de cierre del gas ruso otra noticia que he puesto esta semana que está bien porque te hacen las predicciones de cuánto va a caer la economía el GDP el Producto Interior Bruto alemán en los próximos años según esto el primer cuárter de 2023 el primer cuarto de año de 2023 caería un 9% el Producto Interior Bruto o sea están están prediciendo esto es el Bundesbank predice una caída del 9% para el primer trimestre de 2023 el segundo trimestre un 2% el tercer tal y para el primer trimestre de 2024 un 4% de caída del GDP del Producto Interior Bruto y yo creo que estos son datos optimistas para no asustar directamente y aún así ya predicen una caída del 9% para el primer trimestre de 2023 chicos es serio el asunto no estamos hablando de poca cosa estamos hablando de una caída seria muy seria pero bueno en fin perdona Erwin he leído Junior no sé por qué es Ir perdona dice Ford Mustang no necesito algo así dice no estaba tan bien Musk intentando recortar costres a saco para evitar la quiebra hola buenas tardes Robert si en Tesla están también con el agua al cuello literalmente yo de hecho ya me he atrevido a hacer una predicción que es a finales de 2022 principios de 2023 una quiebra técnica de la marca yo viendo como viene dado el futuro yo ya me aventuro a aventurar una quiebra técnica de la marca directamente yo creo que Tesla le queda viendo los costes de fabricarlos y de y de sacarlos a la calle y mantenerlos yo creo que le queda poquito a Tesla porque además es una empresa hiperendeudada ya sabéis además que Bill Gates apuesta en el mercado financiero en contra de Tesla y está en lo más super enfadado con su amigo Bill Gates que porque apuesta que se va a ir a cagar Bill Gates que es un cabrón y es un multiminario asqueroso pero el tío se dedica a ganar pasta también especulando con el futuro colapso cosa que ya hablaba en el cuento de superricos y él apuesta porque los coches eléctricos se van a cagar él apuesta por la energía nuclear y por comprar un montón de tierra fértil el cabrón se está haciendo con la mitad de Estados Unidos está gastando toda su fortuna en comprar todo Estados Unidos toda la tierra fértil de Estados Unidos tonto no es y está apostando en contra de de Tesla así que el futuro de los coches eléctricos la verdad es que es dudoso es dudoso y eso que nos lo venden como la salvación al planeta save the planet en fin Argelia confirma una subida de precios del gas para España e sorprecha también recibí mucho hate cuando criticaba cuando avisaba de que Argelia iba a dar una buena patada en el culo a España en el tema energético y todo el mundo bueno todo el mundo algunos personajes algunos personajes me decían que no que que estaba todo hablado y requetablado por la Unión Europea y que Argelia se debe a Europa y blablabla y ahí está Argelia distanciándose de los europeos y de España sobre todo de España por por el trato preferente que está dando España a una política exterior a Marruecos también algo totalmente inesperado el jefe de Ryanair avisa de fin de la era de los pueblos baratos esto ya lo hemos hablado también antes al principio del directo pero vamos el de Ryanair lo tiene claro y se acaban los pueblos baratos haceros una idea de de cómo está el sector y de lo que viene o sea yo creo que tampoco que no hay más preguntas señoría si el dueño de la empresa más grande de las más grandes de vuelos de bajo coste del mundo considera que se acaban los vuelos de bajo coste y lo que eso implicará para la economía española porque eso implicará para la economía española problemas pues ahí lo tenéis chicos ahí lo tenéis por cierto os recuerdo que me podéis ver en twitter en felizmoreno rc que estamos todo el día publicando noticias también estamos en youtube en telegram tenéis en felizmoreno.com tenéis todas mis redes sociales tenéis también como donar dinero o comprar mis libros para que siga haciendo todas estas cosas de forma independiente y sin tener que promocionar paneles solares como he visto en algunos canales eco-friendly y y sabéis que soy un señor random de Alicante que se dedica a difundir estas cosas y que sin vuestro apoyo pues no no iría a ninguna parte porque ningún medio de comunicación incluso los maestros resistas tienen mucho interés en hablar conmigo sobre mi opinión sobre los paneles solares sobre la energía eléctrica renovable o sobre el ostión que viene y bueno paso también a toda la autoridad que ya está todo el día dando la autoridad en los medios de comunicación pero créanme que lo he intentado y les asusta les asusta mi punto de vista y además me alegra porque me gustaría no tener que pasar por por sus filtros de calidad y de ideológicos así que sois bienvenidos a comprar mis libros o hacer donaciones lo que consideréis en en mis redes sociales chicos dice hoy he dimitido uno de los lectivos de Ryanair era de Ryanair el que ha dimitido no estoy seguro creo que era de me lo dice Miguel creo que ha sido el director de operaciones DC Jet en plena huelga pues eso chicos DC Jet esas están las cosas chicos así de turrero está el universo luego he puesto algo de publicidad bueno publicidad de he estado hablando de la tecnología de procesadores Rx5 para los que me seguís que sois frikis tecnológicos de como se está simplificando la tecnología de procesadores y se está haciendo no sé qué hacemos de código abierto para no depender de Estados Unidos ni de las patentes de RM o X66 y China está apostando muchísimo por esto yo creo que China y Rusia tienen claro que tienen que tener su propia tecnología de microchips que hasta ahora no la tenían hasta ahora utilizaban tecnología propietaria occidental y eso hará que por lo menos durante un tiempo ellos empiecen a tener sus propios nódulos tecnológicos independientes de occidente con lo cual se seguirá abriendo la brecha entre occidente y el bloque no alineado en lo que a tecnología se refiere siendo incompatibles muchísimas de las cosas que tenemos hoy día de hoy pero bueno para eso está la Linux también y tal y tenéis las noticias he hecho un par de noticias sobre Rx5 también hablo de esos mil libros sobre el futuro de la tecnología y como eso intentan en China ser independientes tecnológicamente de occidente porque ya han tenido han aprendido la lección en 2019 empezaron las sanciones a la fabricación china de tecnología aprovechando que las patentes y la tecnología era occidental incluso incluido europea y bueno pues iremos viendo cómo acaba cómo acaba este culebrón tecnológico si realmente colapsa todo como yo predigo o espero o si quedan nodos o nódulos en algunas partes del mundo que fabrican tecnología independientemente de occidente y de nuestra incapacidad energética que viene iremos viendo también por ejemplo he hecho la noticia sobre que una tarjeta gráfica de Nvidia de bajo coste de 2022 es inferior en capacidad tecnológica o en rendimiento a una de hace 5 años una cosa curiosa también que está pasando en el mundo de la tecnología y es que para ahorrar costes y para ahorrar energía están fabricando tecnología que es incluso inferior a la generación anterior algo que no pasaba prácticamente desde nunca o sea nunca hasta ahora la tecnología se había estancado pero ya sabéis que yo llevo tiempo avisando de este estancamiento del peak de procesamiento del peak de almacenamiento y todo eso tarde o temprano va a llegar irremediablemente debido a la escasez de energía es decir que es algo inevitable pero bueno ahí lo tenéis y ahí lo podéis disfrutar no debería un poquito la garganta así que yo creo que voy a parar el directo si queréis preguntarme ahora robo si preguntas alguna cosita más sobre cómo he ido la semana las noticias que he ido comentando en mi twitter en twitch o en o en telegram es vuestro momento los dejo mientras con un gatito que no saca mira lo que bonito es vuestro momento para preguntarme dudas sobre el colapso en vuestro entorno cómo os puede afectar o en vuestro trabajo o en vuestro pero otro día recibí un mensaje privado preguntándome sobre el futuro de la biomasa alguien que trabaja en el sector y le dije que estaba de enhorabuena porque la biomasa se iba a poner de moda otra vez solo que no la biomasa que él piensa probablemente los pellets no sean el futuro pero sí que vamos a empezar a deforestar como si no hubiera un mañana dice alimentos en diciembre de 2022 jodidos caros en occidente no nos vamos a quedar sin alimentos pero van a estar carísimos carísimos y habrá cosas que escasen pero peor será en otras partes del mundo a a a 4, 7, 2 peor será donde no tengan alimentos va a haber una crisis alimentaria muy seria en muchas partes del mundo ya han empezado a petar países ya lo sabéis en mi twitter lo comentamos han empezado a petar países la isla de Sri Lanka en Pakistán están fastidiados en esperar hice una lista para mis predicciones de 2022 de países que puedan estar complicados Honduras Egipto en fin un montón de países del norte de África que dependen mucho de la producción de trigo occidental y a buen precio también lo van a pasar mal las sequías en fin chicos es que vienen 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 malas vienen malas curvas en primer mundo lo pasaremos menos malo simplemente no tendremos una crisis brutal muchas pérdidas de empleo subida de precios energía comida pero habrá sitios donde será mucho peor mucho peor de Ryanair que no era Ryanair que había dimitido no era de Ryanair Erwin era de de Easyjet Javier Segura dice en una entrevista del diario de León Turiel decía que tenemos que reducir un 90% que es lo que siempre dices de una de cada 10 cosas también hablaba de 2 o 3 años para que piensas creo que de hecho creo que Turiel no dijo eso pero creo que el autor de ese artículo me ha leído o simplemente es casualidad si que se parece mucho a lo de uno de cada 10 cosas lo de cada 10 cosas es lo que yo digo de hecho por lo que Turiel desmintió que él dijera en la entrevista lo del 90% no sé por qué lo he visto que lo ha dicho él en su propio puño y letra que él no dijo lo del 90% que eso probablemente era literatura del 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 redactor pero a lo mejor el redactor por una de esas cosas me había escuchado a mí quién sabe me lo haría ¿no? ¿qué pienso? yo sigo pensando lo mismo que miréis a vuestro alrededor y elegéis dos o tres cosas y el resto de cosas no las tendréis elegid sabiamente y elegid cosas que sean fácilmente reparables porque como sean cosas que cuando dejen de funcionar ya no valgan pues tendréis una cosa menos así eso es lo que pienso Javier asegurado dice a conflictividad en el norte de África en todo el mundo a norte de África a ver conflictividad seria por comida Somalia Egipto Argelia Marruecos ya veremos qué pasa con Argelia y Marruecos es probable que haya una guerra ahí entre Argelia y Marruecos es probable que haya una guerra ahí eso está en mi lista de predicciones es una de mis predicciones para 2030 hay mucha gente que está preocupada porque piensa no es que hay una guerra entre Marruecos y España o entre Argelia y España bueno yo creo que no yo creo que la guerra será entre nuestros títeres Marruecos contra Argelia o cosas así no creo que nos peguemos nosotros directamente pero bueno también es verdad que no no predije en tiempo la guerra de Ucrania yo la esperaba para 2025 2030 y ha pasado en 2022 con lo cual tampoco parece ser que se me esté dando muy bien el tema de las predicciones de conflictos bélicos sí que voy bien encarado y sí que acierto dónde van a ser pero no cuándo y te he visto que España ha probado la importación de pollos de Marruecos o sea pues no no he visto yo la noticia pero ya te digo estamos un poco estamos un poco en ese rollo de de repente hay que darle más dinero a Marruecos como sea no sé cuál fue el trato entre Occidente y Marruecos en el que España solamente es un títere pero algo tiene que haber para que le estemos bombeando gas a Marruecos para que le estemos haciendo tanto negocio y para que nos hayamos metido en este fregado internacional contra un país que era el que nos proveía de energía que era Argelia dice José Milo la tormenta perfecta dice A472 Libia y Ecuador que reducen producción y exportación de petróleo ahora no nos queda otra y ya veremos si les dejamos por eso hacemos la guerra también para que ese último petróleo no lo den a nosotros tenéis que todos los países productores de petróleo que decidan no compartirlo con los demás son candidatos a ser bombardeados y conquistados sin ningún tipo de duda dice Miquel más usaremos a los occidentales a Marruecos de proxy en efecto exactamente esa es mi predicción cuando hay compañeros que predecían una guerra directa entre Occidente y España y Argelia cosas así yo decía que no que usaríamos nuestras marionetas que se peguen ellos un poco como estamos haciendo en Ucrania que es una guerra entre Occidente y Rusia en la que que se peguen los ucranianos que para eso les damos dinero dice Mariluz Borde yo tengo dos máquinas de escribir normalitas guárdalas como oro en paño Mariluz y que funcionen y bienvenida a estos directos máquinas de escribir y enciclopedias yo os recomiendo que compréis máquinas de escribir y enciclopedias que os serán muy útiles en el futuro y están muy baratitas ahora porque nadie las quiere de hecho podría hacer un programa sobre eso máquinas de escribir y enciclopedias igual lo hago en fin dice España le da dinero porque Marruecos se antajea con inmigrantes y otras cosas no, no no va por ahí no sé que qué obsesión tenéis algunos con los inmigrantes y con que no que no que no va por ahí que 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 esto va en política mundial o sea que lo de los inmigrantes es un efecto colateral de nuestras políticas exteriores Marruecos está ahí porque es nuestro títer en África para para hacer la guerra para amenazar para controlar recursos y para que los inmigrantes que son las personas que escapan de los problemas no entren en Europa pero los inmigrantes no no van a conquistarnos ni van a y vienen a a quitarnos nada entonces son efectos colaterales de de la política eh colonialista muchos muchos países de África cuando les dejemos tranquilos no van a tener inmigrantes entonces lo que haremos será conquistarles como decimos en el siglo XVIII siglo XIX si 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 les dejan pasar pero eso son chiquilladas eso son tonterías o sea el sentido de Marruecos ahí es otro asunto Marruecos está ahí para para mantener el control del norte de África por Occidente y que no se haga amigo Marruecos porque sería un problema si Marruecos se hace amigo ya no por los inmigrantes sino por por la geopolítica que Marruecos se hiciera amigo de Argelia o del norte de África y que montasen ahí algún tipo de de coalición de coalición de países norteafricanos o africanos en general sería un problema muy grave para para Occidente necesitamos necesitamos que Marruecos sea aliado y lo que haga falta supongo que esa será un poco ahora han sido un poco las condiciones de las negociaciones entre España Estados Unidos y Marruecos mantener el control de ese país que se ha aliado aunque sea un tiro en el pie para muchas cosas de las que hacemos en España y en y en Occidente es más importante la suposición geopolítica que 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 la energía por lo visto vuelvo a decirlo me parece que también nos equivocamos pero tiempo al tiempo chico me estáis intentando ahí insistir una y otra vez en el tema de Marruecos que es un tema que a mí me la bufa bastante siempre acabamos ahí no quiero hablar de eso cosas más importantes que no soy migrante eso en el norte de África y es que vamos a hacer en Occidente pero bueno chicos acabamos acabamos por hoy 31 en directo muy bien bienvenido a todos los que estáis escuchando nuevos y nada lo de siempre subiremos este programa a Youtube haremos un podcast estoy todavía con el podcast del programa anterior porque me ha saltado 20 alertas de copyright y estoy intentando borrar todas las alertas de copyright antes de subirlo a ningún sitio por eso esta vez he puesto no he puesto musiquilla de fondo porque es que no hay manera de encontrar música que sea sin copyright todas al final te acaban saltando la alerta de copyright y te acaban bloqueando el vídeo así que pasad buen día un abrazo y nos vemos en las redes cuidarse y nos vemos en las redes y nos vemos en las redes